Que quiero yo, argentador Maldito sea tu amor Como te estoy adorando En su arte me cargo yo Quisiera no haber nacido Pa' que te voy a conocer Si eres un caso perdedor Si un día me vuelves a vivir Si vuelves a morir si hago Si te perdono pa' querer Si te maldigo que gano Mejor te sigues feliz Y a mi hija me lleve el diablo Sube, compadre Hasta los ejércoles Y a mi hija me lleve el diablo Pa' que me lleve el diablo Pa' que me lleve el diablo Pa' que me lleve el diablo Y a mi hija me lleve el diablo Y a mi hija me lleve el diablo No puedo caer más bajo Ahora, si me lleve el diablo Y a mi hija me lleve el diablo Me lleve el diablo No puedo caer más bajo Ya la una hija me lleve el diablo